Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ania Zamora, arquitecta de profesión. Estudié en la Universidad Ricardo Palma durante cinco años y al finalizar mis estudios trabajé en diferentes empresas, gané mucha experiencia, pero lo más importante, me di cuenta de lo que más disfruto realmente en mi carrera como arquitecta. Actualmente tengo un negocio de minerales donde ofrezco joyas de diseño con piedras naturales. Los diseños que yo ofrezco de arquitectura van más allá de solamente ser un espacio bonito, elegante, funcional. Diseños de espacios que transmitan bienestar, utilizando herramientas como el uso de los minerales, el Feng Shui, que es la armonización de los espacios. Así es que diseño mi propia tienda usando todas estas herramientas. Cuando la gente ingresa a este lugar, siempre suelen expresar qué tranquilidad siento cuando ingreso aquí, quisiera quedarme más tiempo, quisiera quedarme todo el rato aquí. Realmente la arquitectura integral para el bienestar logra generar estas sensaciones en los espacios. Los invito entonces a conocer más de mi trabajo en Ania Arquitectura y Diseños de Interiores, donde integro mis conocimientos de arquitectura y el uso de minerales, Feng Shui y demás herramientas.